Hablando de mujeres, como dice la canción, en el Bosque de las Maravillas tenemos mujeres muy especiales. Estoy seguro que no hemos valorado o luchado. Al ver el video anterior de los argentinos me recordó que hemos los hombres del Bosque de las Maravillas a nuestras tatarabuelas, bisabuelas, abuelas, a nuestras madres, esposas, a nuestras hijas y a nuestras nietas nos ha faltado valor para reconocer que en general durante generaciones hemos tratado en muchos casos a nuestras mujeres mal. Es importante reconocerlo, pero hay que actuar. Desde aquellos que golpeaban a sus mujeres o las engañaban a los otros que hemos insultado a nuestras mujeres y ellas como en una jaula por no tener apoyo o más problemas no dijeron nada, a los hombres del Bosque de las Maravillas que no supimos escuchar. Yo invito a todos los hombres de hoy, del Bosque de las Maravillas, a reflexionar. Si nosotros somos o hemos sido opresores de nuestras mujeres, ya basta, vamos a cambiar. Hay que ayudar, trabajar en equipo, no dejarle todo a mamá. Algunas mujeres son opresoras de las mismas mujeres también. Ya basta, vamos a cambiar. Hay que ayudar, trabajar en equipo, no dejar todo a mamá. Trabajo de pico con tu esposa, pero un buen equipo, constante, es decir, todos los días, no como nuestros equipos de fútbol que ganan un campeonato y luego ya no juegan bien. Trabajo en equipo, no significa yo ensucio y tú barras, tú cocinas y yo cobro. Significa yo barro y tú trapeas, yo lavo la ropa y tú la plancha, yo cocino y tú lavas los platos, y juntos cenamos, comemos o desayunamos, yo un biberón y tú el otro, yo un pañal y tú el que sigue. Trabajo diario, el respeto es diario, el amor, el cariño, la ternura, hay que demostrarla todos los días, día a día, de hombre a mujer y de mujer a hombre. Hay que cambiar para poder tener, seguir teniendo el bosque de las maravillas. Cada quien sabe dónde hay que cambiar, ayudar con tu madre, con tu abuela, con tu esposa, con tu hija, con tus hermanas, tienes que respetar y sobre todo amar. El pasado no lo podemos cambiar, pero el presente sí lo podemos cambiar. Yo invito nuevamente a todos los habitantes del bosque a cambiar, a valorar y trabajar en equipo, y sobre todo ser cariñosos, respetuosos y muy amorosos de hoy para adelante. Vamos, vamos, antes que se nos encendie el bosque y no lo podamos apagar. Vamos a utilizar como los gnomos, leches de corazones de amor, y bombas de arco iris, que están llenas de ternura y amor. Todos de alguna forma necesitamos cambiar. Vamos, vamos ya. Y se pasó, de los tres. Bueno, a ver qué. Vamos, vamos. Vamos. Vamos.